Gracias, señora presidenta. Señor Catala, a ver si tenemos un poquito más de suerte con usted que con el presidente. ¿Cómo valora usted las cifras de 245.000 euros que salieron de la GURTE? La GENO va directamente para pagar campañas electorales, según la Fiscalía Ante Corrupción. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, presidenta, señoría. Pues mire, yo lo que valoro fundamentalmente es que en España funcionan las instituciones, funciona la separación de poderes, los jueces hacen su trabajo con independencia, la Fiscalía actúa con total autonomía, la Policía investiga, funcionan las instituciones igual absolutamente para todos. Y por eso no es necesario utilizar este foro, el Parlamento, para acosar y para presionar a los jueces y para pedirles que hagan lo contrario de lo que ha decidido una jueza con absoluta cualificación y profesionalidad basada en hechos acreditados. Por lo tanto, yo lo que valoro es que funcionan las instituciones. Ojalá ustedes también lo pensasen igual y no tratasen de coaccionar a los jueces desde aquí. Señora Vera. Bueno, señor Catalán, le acabamos de escuchar, llevamos las últimas semanas escuchándole hablar con mucho orgullo de la defensa de la Unidad de España, del patriotismo, de la defensa del marco de la legalidad que nadie absolutamente puede cuestionar. Se lo acaba de decir a mi compañero Domenech. Pero la realidad, señores, es que ustedes han estado utilizando cualquier excusa en el marco de la defensa de esa legalidad para volver a tener comportamientos de otras épocas, para entrar en medios de comunicación y robar papeletas, para reprimir a los catalanes, para recortar los derechos y las libertades y para volver a la época, perdonen por los carteles, pero las cosas también hay que decirlas, por volver a los presos políticos. Y realmente, mientras estamos mirando a Cataluña todos, la imagen que yo creo que mejor define cuál es su estrategia es esta. Esto es lo que está pasando con ustedes. Están intentando, literalmente, tapar la corrupción del Partido Popular con banderas de todos y de todas las españolas. Ustedes, y efectivamente por eso está usted reprobado, han utilizado el Poder Judicial como les ha dado la gana. Por eso está usted reprobado, porque han creado una policía política para luchar contra adversarios políticos y para defender la corrupción del Partido Popular. Y también, señor Catalá, porque durante todo este tiempo, en una llamada al patriotismo, nos han hecho a todos los españoles y a todas las españolas apretarnos el cinturón para salir conjuntamente de la crisis, cuando la realidad es que solamente con los 800 euros que nos está costando la GURTEL hubiésemos podido garantizar la calidad de nuestra educación, de nuestra sanidad y la calidad de las pensiones durante un muy buen tiempo. Pero es que a ustedes todo esto les da igual. Qué vergüenza la respuesta del señor presidente del Gobierno. Les da igual que tenga que ir con una imagen lamentable de este país a la Audiencia Nacional a decir mentiras delante de la justicia y de España. Les da igual que haya un informe de anticorrupción oficial diciendo que han pagado dos campañas electorales con dinero de la mafia. Les da igual la cantidad de descargos del Partido Popular que acaben o que estén ya en la cárcel. Ustedes se piensa que los españoles y que las españolas literalmente somos tontos y están intentando ustedes naturalizar el robo y naturalizar la mentira. Entonces, le pregunto, señor Catalá, ¿dónde está su defensa de la legalidad? ¿Dónde está la defensa de España? ¿Dónde está su patriotismo? El patriotismo es trabajar, no robarle a la gente y ser gente honrada, señor Catalá. Señor ministro. Gracias, presidenta. Señoría, le reconozco que tengo alguna dificultad para entender bien si yo me dedico a decirle a la fiscalía lo que tiene que hacer o si tengo que responder cómo la fiscalía, porque la fiscalía exige una responsabilidad al Partido Popular. No debe ser muy cierto si se produce lo segundo como se ha producido recientemente. Yo le pediría un poquito más de rigor en el sentido, como usted muy bien sabe, aunque aquí no lo diga usted, no se trata de una sentencia. Parece que los que dictan sentencias son ustedes aquí en el escaño, en las televisiones, en las redes sociales. Las sentencias las dictan los jueces y, por lo tanto, un escrito de conclusiones de la fiscalía tiene el valor que tiene en la fase procesal en la que está. Como muy bien sabe usted, que se le atribuye a alguien la condición de partícipe a título lucrativo significa que ha podido tener un beneficio económico que está por demostrar, pero en todo caso también es un requisito para tener esa condición de partícipe a título lucrativo no haber conocido que se estaba cometiendo un delito. Por lo tanto, señoría, yo les recomendaría un poquito de tranquilidad. Respeto la presunción de inocencia. Esperar a que se dicten las sentencias. No ponerse la toga porque, que yo sepa, no han hecho las oposiciones de jueces ustedes todavía. Por lo tanto, respeto a los jueces, respeto al trabajo de los fiscales, que ahí están, ahí están alcanzando sus conclusiones. Y fíjese cómo le gusta a usted este escrito de conclusiones que lo trae usted aquí y, sin embargo, me dice que soy yo el que condiciono el trabajo de la fiscalía. Bastante contradictorio en cualquier caso. Yo creo, señoría, que lo que deberíamos ser capaces es de hacer propuestas, propuestas de futuro. Si ustedes quieren seguir mirando hacia atrás, ustedes sabrán. Yo creo que les va a dar ya muy poquito rédito electoral, la verdad, pero es mi opinión, claro. Les va a dar muy poquito rédito electoral. Pensemos en el futuro. Yo pensaba que íbamos a hablar aquí de qué tenemos que hacer para evitar que haya casos de corrupción como los que algunos de los que se sientan esos escaños o de su partido son también protagonistas de ellos, señoría.